Un nuevo episodio, el jueves, Isla del Drama. Los campistas tendrán que cocinar. Muchos tendrán hambre de victoria. Y uno solamente estará hambriento. Isla del Drama, nuevo episodio. El jueves a las 19.30 y a las 23.30 por Cartoon Network. Luego, después del show, vive todo el drama online y juega con los retos que los participantes recién enfrentaron y crea tu propio avatar en www.isladeldrama.com El mundo wasabi tiene todo. Y ahora tiene pollos. Tres divertidos pollos que luchan contra el crimen y saben Kung Fu, Chick-Pi, Chucky-Chall y Knockout Job. El malvado imperio del Dr. Wasabi ya no será el mismo de antes. Pollitos Kung Fu. El lunes a las 18.30. El trío más Kung Fu de todo el mundo wasabi. Solo por Cartoon Network. Star Wars, la guerra de los clones. Un nuevo episodio. El viernes a las 19.30 por Cartoon Network. Anoche me pareció conocer a la chica más linda del mundo. A mí me pasó lo mismo. ¿Son regales? Sí. ¿Vos? Sí. A mí también. Romance, música y personajes atractivos. Atracción por cuatro. De lunes a viernes a las 18.00 en Boomerang. El dúo más aventurero que Bahía Tormentosa jamás vio está en una misión. En busca de aventura. ¡Vamos a morir! Juntos harán todo lo necesario para apoderarse del tesoro más preciado. Caramelo. Nada los detendrá. No te pierdas las maravillosas desventuras de Flap Jack. Martes a las 18.00 por Cartoon Network. Mamá lleva una espada de fuego. Bo. Papá tiene un guante de batalla. Su hijo Zack tiene un ojo para la aventura. Zack Sábado trabajando con los poderes ocultos. Ellos no viajan en una camioneta. Viajan en una nave aérea. Utilicen cinturón de seguridad. Son los Sábados Secretos. Estamos en medio de ti y todo lo que ocurra durante la noche. Un ratito en familia significa mucha acción. ¿Por qué lanzaste la tele? Lo siento. Es que no había más. Los Sábados Secretos, el viernes a las 18.30 y a las 22.30. Envía reto al código de tu país y baja los mejores juegos para tu celular. Ayuda a Ben usando el poder de los aliens y derrotar a Bill Gars. Ayuda a las chicas subpoderosas al derrotar a Mojo Jojo en el juego Mojo Loco. Salva a Jerry de las garras de Tom en El Laberinto del Ratón. Y si eres fan de queso, baja su juego. Pero te advertimos que cualquier cosa puede suceder en tu celular. Envía reto al código de tu país y baja el juego de tu personaje favorito. ¡Que comience la diversión ahora! Cartoon Network Mobile. ¡Juega! Un nuevo episodio. Star Wars, la guerra de los clones. Un nuevo episodio. El viernes a las 19.30. Por Cartoon Network. Come un sándwich mientras huye de un zombi. O el zombi come un sándwich mientras un perro huye de un hippie. O un zombi come un hippie mientras un sándwich huye de un perro. O un perro y un hippie disfrutan un sándwich de zombi. Voy a guardar un poco para mí. O lo que se nos ocurra. Cartoon Network. Hacemos lo que queremos. Mamá lleva una espada de fuego. ¿Dónde? Papá tiene un guante de batalla. Y su hijo Zack tiene un ojo para la aventura. Zack Sábado trabajando con los poderes ocultos. Ellos no viajan en una camioneta. Viajan en una nave aérea. Utiliza un cinturón de seguridad. Son los Sábados Secretos. Estamos en medio de ti y todo lo que ocurra durante la noche. Un ratito en familia significa mucha acción. ¿Por qué lanzaste la tele? Lo siento, es que no había más. Los Sábados Secretos, el viernes a las 18.30 y a las 22.30. Anoche me pareció conocer a la chica más linda del mundo. A mí me pasó lo mismo. ¿Son reales? Sí. ¿Vos? Sí. A mí también. Romance, música y personajes atractivos. Atracción por 4. De lunes a viernes a las 18.00 en Boomerang. El especial del Día del Trabajador ya está de vuelta por Cartoon Network. Nueva fuerza. Un nuevo show. Ben 10 Fuerza Alienígena llega en junio a Cartoon Network. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!